Madonna Inn Vamos a ver la alberca Y aquí está la alberca A ver, vamos a ver Está muy bonito Muy bonito Este edificio es de cuatro pisos Aunque no parezca cuatro pisos Ahí está, este es el pasillo Aquí estamos en Tuernavaca Nos tocó uno que dice Tuernavaca Interesante El mismo estilo del otro cuarto Pero decorado diferente Chiquillos Oh, este es más rosita El baño está rosita Órale Bonito Muy limpiecito Me gustó Me gustó ¿Cuál? Mira las lámparas que son estas La lámpara y los candelabros Está curada Está curada No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!